Bueno, vamos a abrir un archivo, en este caso van a ser tres archivos, el amanecer, discusión y luna. Lo vamos a centrar en la parte de amanecer, vamos a generar un fotomontaje, en este caso vamos a duplicar el fondo, botón de la derecha, duplicar capa. Ahí me va a quedar la copia y las dos capas, la capa de fondo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a usar la varita mágica, voy a trabajar con la tolerancia, la idea es seleccionar el tronco, la pareja y la parte inferior, que se mantiene un color. Ahora, en tolerancia 20, fíjense que seleccione todo y lo que hago ahora, voy a invertir la selección y con la tecla suprimir voy a eliminar todo el fondo. En el primer impacto no es en otra visualización, pero cuando yo apago la capa de fondo se ve exactamente lo que quiero. Ahora voy a agarrar la imagen de la luna, la voy a arrastrar, voy a seleccionar el fondo negro y voy a hacer una inversión. Y con la herramienta mover, voy a mover la luna a la capa, a la imagen que estuve trabajando hace un rato. Como la imagen es muy grande, edición, transformar, escala, voy a mantener la proporción, activo la opción y voy a reducir un poco el tamaño de la luna. Con un doble clic, ahí lo que voy a hacer, bueno en este caso le voy a poner el nombre a la capa. Y lo que voy a hacer es ubicar la luna entre la capa duplicada y la capa de fondo. Y genero este efecto de como yo puedo ingresar, en este caso un objeto, la luna, a una imagen. Y ahí con las fusiones de capas puedo ir buscando, si hay alguna que me gusta. Una vez que selecciono una con la flechita, el teclado de la flecha para arriba y para abajo puedo ir seleccionando. Se van viendo como se van cambiando los distintos tipos de fusiones que puedo tener. En este caso, la voy a dejar en normal y lo que voy a hacer es le voy a bajar la opacidad para que tenga como una fusión con el fondo. Agarro la imagen de la discusión, la pareja discutiendo. Ahora lo que voy a hacer es hacer un informe para tratar que la imagen esté trabajando en dos colores. Van a ver que donde está la figura de esta pareja hay partes que no están en un color uniforme. Entonces, usando mucho brillo y contraste, lo que voy a intentar es unificar que esa imagen quede en dos colores, en blanco y negro. Entonces, usando varias veces la herramienta de brillo y contraste van a ver que se va a ir unificando el color, el contorno de la imagen. Esto lo puedo realizar cuantas veces lo desee. Una vez que me gustó lo que hice, voy a seleccionar la parte blanca, voy a invertir y voy a pasar esta imagen con una capa. Voy a ubicar en la parte de arriba, voy a apagar las otras capas. Ahí lo que pego que les me estoy dando cuenta es que hay partes, bordes de color blanco. Entonces con la herramienta, con la varita mágica y la tecla suprimir, voy a ir eliminando todas las partes que yo pueda. Bueno, a ver que hay partes que quedan, que bueno, eso después lo vamos a eliminar con la goma. Ahí voy a reducir, lo voy a tratar de expandir a la imagen. Bueno, lo que le dije previamente, se ven esos bordes. Con la goma, yo en este caso lo voy a hacer en forma rápida, voy a ir eliminando todo aquel pixel de color blanco que me afea el trabajo. Les recuerdo que en este caso lo hago en forma rápida para no ser cansador con el tutorial. Esto también acá lo podrían solucionar si usarían brillo y contraste. También traerían unificando los colores y esos píxeles blancos mucho desaparecerían usando esa herramienta. Yo en este caso acá hago una goma. Voy a mover. Bueno, acá ponemos el texto de quien diseñó. En este caso como la tipografía es muy grande, la vamos a checar. Y ahí lo guardamos en jpg, recordando que si quiero mantener el tutorial abierto lo guardo en un archivo psd.